Según informa la Diputación, este programa destinará 25.000 euros a cada entidad local autónoma, 115.000 a las localidades menores de 25.000 habitantes y 340.000 euros para los municipios que superen ese volumen de población. De esta manera, las aportaciones a las ELA de Taibilla, Facinas y San Martín del Tesorillo suman 75.000 euros, mientras que los municipios de Tarifa, Jimena, Los Barrios y Castellar suman 460.000 euros y las ciudades de Algeciras, La Línea y San Roque se hacen acreedoras de 1.020.000 euros. En conjunto, la comarca recibe un total de 1.555.000 euros para actuaciones que deberán estar finalizadas antes del 31 de marzo. La presidenta de Diputación, Irene García, ha trasladado al presidente de la Mancomunidad el alcance, directrices y contenido del Plan Invierte 2016, presentado a los alcaldes de toda la provincia y que, tras su paso por el Pleno del próximo día 19 de octubre, propiciará la movilización de 8 millones de euros para afrontar obras y generar empleo en 55 localidades de la provincia de Cádiz. Con estas ayudas, se pretende fomentar el empleo y dinamizar la economía de la comarca. El de ser capaces de combatir también el desempleo desde infraestructuras que modernicen los municipios y que permitan, además, desarrollar actuaciones que generen riqueza en los territorios y, por otro lado, también para dinamizar las economías locales, ya que todas y cada una de estas inversiones se ha trasladado la necesidad de apostar por los propios empresariados y los entramados empresariales de todas y cada uno de los municipios de la provincia. Y yo lo que hemos querido, poner también nuestro granito de arena para movilizar recursos en ese sentido. García ha anunciado que en breve vendrá Algeciras para hablar de estas inversiones y visitar las nuevas instalaciones de recaudación realizadas con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras.